Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Estamos hoy con un concurso, os traemos un concurso muy especial Vamos a sortear dos ejemplares de ladrillazo El juego que vinieron a presentarnos Alex y Paco, sus creadores Y una copia de Dragon Rush, que es un juego de José Diego Méndez E ilustrado por Jorge Carrero y África Mir Para conseguirlo, ¿qué tenéis que hacer? Nada muy sencillo, simplemente comentar abajo ¿Cuál de los dos juegos queréis? Y ya está, haremos el sorteo y uno de ellos puede ser vuestro Pues yo creo que me has quitado el trabajo, ¿eh? Ah, está Pyrrho, es verdad, se me ha olvidado presentar a Pyrrho, es que es mi primer vídeo Y poco más, nada más, os esperamos en vuestros comentarios Y mucha suerte a todos Ahí tenéis el Dragon Rush, por si queréis ver un poco lo que tiene, juego de cartas, tengo uno aquí Ah, podéis venir, podéis ver también los vídeos de presentación que hicieron en el canal Ambos, tanto del Dragon Rush como del ladrillazo Estuvieran aquí los creadores presentando el juego Y así le podéis echar un vistazo Yo creo que son juegos muy interesantes, la verdad que son muy divertidos Los dos Sí, y ya está Pues nada, un saludo chicos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!